Hola a todos los que están conectados con Zona E a esta hora a través de Cable Telco Televisión y un gran saludo a toda la comunidad bimanista y a la juventud monteriana. Red Bimanista les tiene para hoy dos talentos del vallenato que hacen parte de la comunidad del barrio Canta Claro. Ambos trabajan y dedican su tiempo libre a esta música vallenata. No se muevan de su televisor y aprovechen de Folclor Vallenato. Nuestro primer invitado es el señor Gabriel Padilla, quien aparte de su trabajo dedica su tiempo libre a la música vallenata. Señor Gabriel, cuéntenos, ¿qué tiempo lleva cultivando este género vallenato? Aproximadamente unos 28 años estamos de estar en lo que es haciendo la música, grabando ya unos 15 años y mucho tiempo. Eso viene con uno desde que nace, directamente. Este, y señor cuéntenos, ¿de dónde le salió esto para...? ¿Por qué el vallenato? La pregunta, ¿por qué el vallenato? O sea, porque en el año 72 que el vallenato cogió fuerza, nos dimos cuenta a las personas que habitábamos, por ejemplo, en el campo, en la provincia, que era la música que más nos llegaba. Y era lo que más se sentía, como con un mensaje de amor, con un mensaje de mucha cultura, hablado, porque lo anteriores eran pitos y tambores. Bueno, gracias. Señor Gabriel, regálenos su número de contacto para que la comunidad monteriana lo solicite. Sí, mi número de contacto es el 304-380-3459. Y de paso, ¿qué canciones va a interpretar? Bueno, la variedad de canciones. Tenemos un repertorio extraordinario. Sí, vamos a presentar una canción con el profesor, dos canciones con el profesor Orlando Llanes, y después vendrá Freddy Durango, un compañero también de acá del grupo, y mi persona que también estará cantando uno o dos temas. Muchas gracias, señor Gabriel Padilla. ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Esperamos que hayan pasado un rato agradable con estos talentos vallenatos. Recuerden que los pueden contactar para sus eventos y no olviden apoyar el Vallenato Regional. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, arroba Red Bimanista y en YouTube como Telebitman. Hablo para ustedes, Leila Galvis, Luz Meri Arroyo y Saray Galíndez de la institución educativa Victoria Mansur. Chao, chao.